En los protagonistas de hoy vamos a estar hablando de esta información que salió hace unos días de la Organización Mundial de la Salud que reconoce como un trastorno lo que tiene que ver con los videojuegos, como una adicción. Y sobre este tema vamos a estar hablando con Cecilia Di Virgilio, que ella es psiquiatra infanto-juvenil. ¿Qué tal Cecilia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Sandra. Y es esto de la adicción no por jugar un ratito, se entiende, ¿no? Que es cuando hay un abuso en cuanto a la cantidad de horas que está expuesto frente a un juego. Exactamente. Tiene que ver con el uso de la tecnología, que en realidad no tanto con el uso, sino con el abuso y la posible adicción, ¿no? Porque en toda conducta tenemos, bueno, grados de compromiso. Entonces, bueno, no es lo mismo un uso adecuado de lo que es la tecnología en cuanto al acceso a la información, en cuanto a, digamos, a ciertos, podemos decir, beneficios o ventajas que podrían darle a un niño, sino es cuando hay un abuso o una adicción a todo lo que es los videojuegos y la tecnología en general. Que eso en los últimos años ha crecido una barbaridad, lo sabemos todos como adultos también, ¿no? El uso que hacemos de los celulares, más que nada, que son, bueno, más que pequeñas computadoras. Tenemos más acceso con el celular como dispositivo móvil propio que a veces acceder a una computadora en un lugar, bueno, de trabajo o en el lugar de estudio o en la propia casa. Y bueno, y acá lo que tenemos que ponernos a pensar es un poco eso, ¿no? ¿Qué hacemos los adultos cuando hablamos de niños con un abuso o una adicción ya a los videojuegos? Digo, el rol del adulto más que nada. Sí, ¿cómo poner un freno? Claro, porque el problema no es que exista la tecnología, que se use la tecnología. El tema es el uso que se le da. Y cuando hablamos de niños es directamente proporcional a nuestra responsabilidad como adultos de poder ponerle un límite para que esto se haga un buen uso de, digamos, exactamente la tecnología y todo lo que viene de la mano, ¿no? Sí, Cecilia, también estaba pensando que hay determinados juegos que generan como un estado emocional nervioso, diría yo, ¿no? Porque hay algunos que son juegos online donde están conectados en cadena con 20 personas más, con 50, con amigos, los que no son amigos y tienen toda una tensión de defensa, de ataque. Yo digo, ¿eso también va por el cuerpo? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos, a ver, no somos solamente cuerpo, emoción, alma, digamos, vosotros, ¿no? Seres integrales, bueno, los niños también en formación, en desarrollo, donde, bueno, a ver, el acceso a ese tipo de juegos, ¿sí? Generan, por supuesto, a nivel neurobiológico de nuestros neurotransmisores, hormonales, todo lo que se desencadena, todas las sustancias químicas que están dentro de nuestro organismo. Se ponen en marcha y ahí aparece, obviamente, que tiene que ver con, especialmente, la adrenalina y todo lo que tiene que ver con... Vos pensá que para nuestros cerebros, y más los de los niños, digo más porque el juego y la realidad en los niños es prácticamente, está a la par. Más que nosotros, donde podemos hacer una lectura ya, podemos decir, bueno, no, esto es un juego, esta es una película, lloro, pero sé que no es real, ¿no? Pero desencadenan, lo que voy a lo siguiente, como que todos esos estímulos nos desencadenan a nosotros y, por supuesto, a los niños, un montón de emociones, de estados emocionales diversos que, como vos decías, en algunos videojuegos tiene que ver con el estar alerta, el estar... Bueno, y otra cosa importante que vos también lo dijiste, el tema de estar como en la pelea, como en... Claro. Entonces hay que regular como, y hay que estar atento a dos cosas. Una, digamos, a lo que es la cantidad del uso, del acceso de la tecnología en los niños. La cantidad es fundamental poder regularla, poner un límite, decir hasta acá, que no es fácil. Sí, no es fácil. No es fácil, más que nada por, a ver, por cómo se ha instalado socialmente y en nuestras familias y en nuestras vidas de adultos mismos, esta, digamos, esta cuestión del uso de los móviles, de las, ¿no? Y otra cuestión que cuidan los niños es la calidad, ¿no? Y poner un poco a ver a qué están jugando, qué están mirando, a qué tienen acceso. Sí. Aparte, no olvidemos que los niños y los adolescentes de hoy nacieron en una era tecnológica más que todos nosotros. Entonces acceden a información, a grupos muchísimo más rápido y mejor que todos nosotros. Entonces, si nosotros no preguntamos, ¿no? ¿Qué están mirando? ¿Qué están haciendo? La prohibición no es la idea. ¿Por qué? Porque cuanto más prohibís, más genera esto de decir, bueno, a ver qué hay atrás de lo prohibido. Pero sí el control, que no hay que confundir, ¿no? Pero sí un control, un estar constantemente viendo si lo que están viendo, qué impacto tiene en sus psiquis, ¿no? Sí, 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 tal cual. Porque, bueno, acá en esto hay muchas cuestiones que en la edad, bueno, en todas las edades, ¿eh? Pero cuanto más pequeños son, yo lo que veo también es que los adultos lo incorporamos antes en la vida de los chicos. Sí, totalmente. Porque uno suele ver a papás con nenes muy chiquitos, estamos hablando de, no sé si uno o dos años, que tienen el teléfono en la mano. Exactamente, desde uno o dos años, estuvimos hace poco con Mauricio, el doctor Pérez Pedersoli, el neurólogo infantil, donde pudimos ver, digamos, todo el efecto que trae a nivel del desarrollo también, el uso de la tecnología en los niños pequeños. Hay un retraso claramente en el habla, en la interacción, en el desarrollo de las cuestiones que tienen que ver con la comunicación y el lenguaje, donde a veces vemos signos claramente como de autismo, ¿no? De todo lo que es trastorno espectro autista. Y uno con la indicación, eso lo vemos en el consultorio, los que hacemos desarrollo infantil y a temprana edad, indicamos el corte o el uso, la moderación, o, digamos, no solamente eso, sino compartirlo, ¿no? Que si el niño está mirando un video, no sé, podamos compartirlo e interactuar. Bueno, todo lo que no interviene el otro ser humano, el adulto, es un uso muy estereotipado, muy... Y bueno, esto retrasa claramente la interacción, no tenemos a nadie que mirar a los ojos, a nadie que dirigir nuestro pedido, hasta ni para el cambio de algo que no les gusta, rápidamente acceden a poder cambiar lo que no les gusta y pasar a otro estímulo. Y todo esto mantiene un estado de alerta y de un uso, de una atención dirigida a ese tipo de cuestiones y no a la interacción humana. Entonces, eso en edades pequeñas interfiere notablemente, hay muchos estudios ya neurocientíficos, donde claramente se demuestran ese efecto en el desarrollo de los niños. Cecilia, y cuando yo leí este informe de la Organización Mundial de la Salud, cuando habla de adicciones, hace hincapié en cantidad, o sea, en cuanto a consumo, pero también esto de que quizás se despierten o más temprano para jugar, o que estén hasta altas horas de la noche jugando, sea online o sea cualquier tipo de juego en una Play. Sí, sí. ¿Cómo se calcula eso? Es decir, ¿cómo decirle a un chico o explicarle hasta dónde estaría permitido? Claro. Bueno, cuando estamos hablando de una adicción, ya estamos hablando, vuelvo un poquito a esto de los escalones. Una cosa es un uso, un uso moderado, un uso controlado, un uso, digamos, apropiado, ¿sí? Después ya tenemos un abuso donde hay ya una cantidad excesiva de tiempo, donde ya hay conductas donde dejan de hacer, por ejemplo, los deberes, o de ir a comer cuando uno lo llama, o que están en la cama y dicen, sí, me estoy durmiendo y usan un poquito el celular. O sea, hay otros mecanismos que ya uno está viendo, que están usando como para poder llegar a ese objeto y a esa acción. Y después ya se podría transformar, que esto también es muy frecuente, ya la adicción, donde ya un patrón adictivo se desencadena lo mismo que con cualquier adicción. Lo mismo que la adicción al alcohol, a las drogas, a cualquier otro. O sea, el efecto es el mismo. Es el mismo, lo que se desencadena a nivel neurobiológico, neurotransmisores, conductuales, patrones de conducta, son los mismos. Donde hay una necesidad imperiosa del consumo de una sustancia, en este caso de esta actividad, de este objeto, ¿no? Y lo que conlleva eso, donde ya, por eso la OMS también lo incorporó, o lo va a incorporar en el CIE-10, que es el CIE-11, que es la clasificación internacional de las enfermedades, porque esto ya causa un deterioro significativo en algunas de las áreas o varias áreas a nivel familiar, social, emocional, en el trabajo, en el estudio, bueno, todo lo que tenga que ver con la vida de una persona. Y esto con los videojuegos, que no sería solamente videojuegos, yo diría la tecnología, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, usan mucho lo que es el tema de youtubers, hablando con mamás de adolescentes. Es un dilema, porque claramente, el otro día me lo comentaba una mamá, y es real, lo vi también en mi casa, ¿viste? Porque uno dice, bueno, a ver, ¿vos qué estás viendo? Bueno, tiene que ver con youtubers que están jugando a un jueguito, a un videojuego, ¿no? Y el niño, nuestros niños, están mirando cómo el youtuber juega al jueguito. Y es eso, la pantalla es la pantalla del juego, y en un pedazo de la pantalla el youtuber jugando, y el niño experimenta eso, y eso es totalmente vacío, digamos, ni siquiera está jugando, compartiendo con un primo, con un hermano. ¿Y cuánto tiempo están? ¿Y a cualquier hora? Sí, y que en realidad lo que se vende es que el youtuber muestra una batalla para que los chicos aprendan distintas maneras de un ataque, de una defensa, en pleno juego. Estamos hablando puntualmente del Fortnite, ¿no? Que es el juego más famoso del mundo. Sí. Entonces, que tiene todo esto, ¿no? De partidas compartidas y todo. Y sí, es verdad lo que destacás, que encima los youtubers hasta ese tiempo le roban a los chicos, ¿no? En ese sentido. Claro, y para los chicos no deja de ser algo interesante, porque bueno, es una oferta. Claro, aprenden supuestamente. Es una oferta que tienen interesante para lo que es un niño, ¿no? Sí. Y bueno, y es una oferta que tienen a disposición a cualquier hora del día, porque no ni siquiera, por eso digo, el adulto tiene que estar ahí regulando, bueno, mira un ratito, bueno, cortamos acá, ahora es hora de esto. Y esto le quita tiempo, y no es el mismo entusiasmo que ponen, por supuesto, en eso, que en una tarea escolar, donde implica, mirá, en una tarea escolar, ¿qué implica? Obviamente ponerse las pilas. A ponerse en acción. A pensar, a buscar información, por supuesto que lo ven como aburrido cuando no debería ser. Entonces, digo, los adultos tenemos que estar también en todas esas cosas. Hay que motivar desde otro lugar, ¿no? Exactamente, lo mismo que los docentes, o sea, tenemos un compromiso importante en esta etapa como para poder, ya digo, regular esto, que no se transforme en abuso, en adicciones reales, donde si estamos hablando de una adicción a edades tempranas, no pasó con otras adicciones, porque a nadie se le ocurre darle alcohol a un niño pequeño. Exactamente. En todo caso, un teléfono. Claro, y es impresionante. No solo, bueno, uno hace una lectura también en las salas de espera, cuando esperan a los médicos, que, a ver, en otras épocas no existía. Y sin embargo, ¿qué hacíamos? Nosotros compartíamos con nuestros chicos historias, les contábamos cosas, les preguntábamos, esperando al pediatra cuánto hemos estado. Sí, sí, sí. Y bueno, no teníamos, digamos, con nuestros hijos mayores, un celular para darle. No, no, porque si no se pone inquieto. Y de paso, obviamente, los papás... Con otro celular, claro, es toda una cadena. Y a veces también se ve hasta en un, no sé, en un McDonald's, bueno, no sé. Sí, 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 no importa. Cuando van hasta comer, hasta pasar un momento en familia, y cada uno tiene un aparato móvil. Claro, van todos juntos, pero en realidad la actividad la hacen de forma individual. Exactamente. Porque dependen de un celular. La verdad que es un tema interesante y es lo que nos toca. Por eso, bien decías al principio, no se habla de prohibición, sino en realidad de hacer un buen uso, para evitar lo que tiene que ver con el abuso, ¿no?, de la tecnología. Y yo creo que los adultos nos tenemos que detener en ver estas cuestiones, en poder reflexionarlas, en poder, digamos, intervenir con eso a nivel familiar, a nivel social. Bien, digamos, desde un lugar también, uno podría decir, pensante, de reflexión. Pero que no olvidemos la interacción, porque es lo que nos está pasando en este momento. Mucha supuesta, digamos, comunicación virtual, cuando en realidad estamos en un mundo cada vez menos comunicado. Sí, no hay feedback, para nada. Gracias, Ceci, como siempre. Gracias a ustedes. Imagen Platense, el canal de la ciudad.